Hola, estoy en fase de pruebas con el dispositivo de hacer esferas yo ahora lo que he empezado, es la primera prueba, es hecho esto esto de aquí, que es un mango, que ahora os lo enseñaré para qué es y es un dispositivo que lo compré cuando compré el torno que es la misma marca que el torno y venía con esto pero no te permitía trabajar con diámetros un poquito grandes y este sin embargo lo he recrecido y ya puedo poner un diámetro mayor hasta 90 milímetros o más puedo hacer con este ventajas que tiene, que no lo tengo aún terminado, que ya lo veis que está sin pintar ventajas, que puedo poner lo que quiera mira, aquí he puesto una cuchilla de cobalto puedo poner cuchillas de vidia, porque esto es mango de 12 las que quiera, aquí tengo otras, estas dos se las puedo poner perfectamente se puede calzar con gruesos, veis aquí tengo este grueso para la cuchilla esta, porque es de 10 milímetros y esto está hecho para cuchillas de 12, por debajo la altura del punto también la puedo subir, porque se ha hecho holgado y le puedo calzar con chapas debajo para ponerlo al nivel del punto tiene muchas ventajas, pero tiene un gran inconveniente este tipo de dispositivo de hacer esferas, y el inconveniente que tiene es que tal como va así montado aquí trabaja muy lejos, muy alejado del plato, porque por ejemplo, pues para girar te tienes que acercar aquí al plato y resulta que tocarías en el plato y hay que sacar la pieza mucho para afuera, y entonces tienes que trabajar con la pieza en el aire y al ser tanta distancia, pues entonces vibra y hay que hacerlo con mucho cuidado como he dicho, es un gran inconveniente, por lo tanto, la idea que llevo es hacer otro dispositivo que trabaje cerca del plato, y entonces el material que ponga aquí en el plato tiene que ser más corto, y se hará mucho mejor cuando haga otro dispositivo, pues ya os lo enseñaré también y ahora también os quería enseñar aquí tengo este punto que me he fabricado y vea, se coloca en el punto rotativo aquí, ves en este, y ves como está hecho para fabricarlo, para que sea 100% centrado lo he hecho con esta pieza esta pieza, la he hecho, la he torneado, puesta aquí en el torno y una vez torneado, y con el taladro y la rosca para este tornillo pues entonces he puesto esto así y apretado con un tornillo por aquí con este tornillo, se aprieta ahí y entonces se acaba esto, el cono este interior y de esta forma queda perfectamente centrado al 100% bueno, pues ahora lo pongo aquí en su sitio ya lo tenemos rotativo, esto gira y lo pongo aquí, así y de esta manera he podido acabar toda esta parte de aquí mucho más fácilmente que no esta porque para hacer esta, estaba la pieza en el aire y sin embargo, con el punto este convexo pues he podido acabar todo esto aquí como veis, aquí un punto pues quedaría feo y de esta manera, pues con esta pieza se puede coger perfectamente todo el conjunto este y hay veces que, por ejemplo, cuando torneas un eje y no tiene punto, pues si no tiene punto con este tipo de punto, lo puedes sujetar igual esto prácticamente ya lo tengo acabado y solamente te lo cortaré por aquí, más o menos pero antes de cortar, le tengo que hacer una rosca esto lo tornearé y le haré una rosca de métrica 6 y así ya, una vez hecha la rosca de métrica 6 cortar y ya estará la pieza acabada y ahora os enseñaré para qué es este mango va a ser para esta cacerola que no tenía mango porque se nos perdió se le cayó el mango estuvo varios días por el banco de la cocina y debió ir a parar a la basura y nos quedemos sin él y digo, pues para probar a ver qué tal va el dispositivo pues voy a empezar por hacerle un mango a la cacerola el inconveniente que va a tener este mango que estoy fabricando va a ser una cosa que cuando esté caliente la cacerola esta va a quemar y tendré que emplear un trapo para cogerla cada vez bueno, pues me lo llevo para arriba para la cocina que mi mujer lo tenía en la nevera y es el caldo para cenar esta noche bueno, pues ya está ahora, mira, ves ya le ponemos a ver el fuego y, mira Gracias por ver el video